Roma y se trata de la casa que aparece en este largometraje que mereció 10 nominaciones a los premios Oscar. Este inmueble está ubicado en la calle de Tepeji, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, esa misma donde creció el cineasta Alfonso Cuarón. Quienes visitan la casa dicen que la película está provocando sentimientos de nostalgia debido a que encarna los años 70. Hice muchos recuerdos con la película porque la gente ya de mi edad vivió esa época de la película. Entonces tenía interés de venir a ver la casa, pero ahorita estoy viendo que no nomás la casa, todas las de alrededor, muchas están lindísimas, conservadas del tiempo, unas más cuidadas que otras, pero me he encantado estar aquí viéndola. Los expertos consideran que Roma es la favorita para ganar el Oscar a Mejor Película el próximo 24 de febrero. Estaremos muy atentos. Ahora es momento de pasar con nada y más.